Buenas tardes chicos y chicas y hoy en este juego papas pizzas en este juego vamos allá y bueno vamos allá stargamer este este un nombre pues voy a poner pizza world vale world vamos allá la 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 vamos de fondo escucha una música muy bien entra por su primer trabajo habla el cocinero creo no el cocinero no está muy bien y es el cocinero papalo hola vale vale él no quería trabajar creo vamos a aplicar aquí a ver un tutorial vale muy bien a alguien el primer cliente del mes o del día a ver muy bien es la primera vez que juego este juego vale he visto un poco en youtube pero ya están solo un poco y no nada a ver a ver un ah espera tengo que poner aquí vale me la he hecho tres no bueno no pasa tres mi coño porque tú has dicho ya hoy madre tú has dicho ya o ya justo tutorial madre mía el tutorial madre mía el tutorial bueno no tengo que esperar vale ya a la primera vez que juego eh no sé nada de este juego ya está que te opinas una estrella dos euros vale muy bien muy bien muy bien muy bien al tiempo vale aquí y ahora tengo que hacer el tutorial me ha dicho esto que tengo que poner aquí eh coño tío porque tengo que poner aquí y aquí vale me va bueno vamos a hacer cúbete 1 2 3 4 5 6 7 8 y ya está vale y ahora que tengo que hacer tío y ahora que tengo que hacer tío pasar aquí así 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 en la que tengo que hacer no 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 yo no quería esto joder es la primera vez que juego madre mía soy tonto no otro si o me otro madre mía otro si o me otro no 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 hay nadie muy bien madre mía no 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 he hecho otro joder ese no madre mía hago otro joder te juro que no estoy haciendo postres Ya está Sin los tallos No, mal, mal, mal 54 céntimos Mierda 3 euros Bueno, 3 dólares ¿Quieres jugar otra vez? Loaringa, cargando Muy bien Muy bien Vale Joder, el tutorial me ha dicho esto, ¿vale? Yo siempre sigo en los tutoriales 4, 1, 2, 3 4, ya está ¿Qué más? A ver Pues tengo que esperar A ver Joder En cada Ya no sé Joder La primera vez que juego Ya estoy estresando No, no ¿Qué tengo que hacer? ¿Clicando? Sí, sí No Joder Ay, ya Ya he perdido Más de tiempo Ya he utilizado más de tiempo Madre mía La próxima creo que es Hamburguesa O algo así, ¿eh? ¿Vale? Como una serie Como un miniserie Vamos Ay, mierda No, no Ya he pasado más de tiempo Otro Yuppie Otro Muy bien Ok Otro Yuppie No, no El otro ya está perdido Toma Una boca Ya está Y dos más Este ya está bien cremado, ¿eh? Ya está Sin el Madre mía Sin el colte Sin el colte Yuppie Otro Ah, ese es nuevo Vale Eh Cuatro Four Espera Bien A ver el otro Ya, ya Ya, ya he pasado el de tiempo Ya Ya he perdido Ya, ya No, no, no Ya Ya he perdido No, no Ya he perdido Bueno, voy a hacer el colte Por lo menos A ver Que te pencha No No, mal No, mal Sin cuanto No se ha cremado A ver el Ah, ya sé Un poco Cómo se juega Ya sé Pues yo espero Pues yo espero Todos los abuelos Quiere pescado O algo así Típico Ocho Un, dos, tres, cuatro, tres Cinco Seis Siete Otro Ya está Y el otro El otro Bueno A ver Ya, ya Sí, sí Sí A ver Sí Y ya Ya, ya Los coltes Uno por aquí A ver El otro por aquí No, no Espera El otro por aquí No, no El otro por aquí Y falta otro tall ¿No? No, no Oh, tío Dos euros y cuarenta centimos Vale, muy bien Ahí sí Ya está El tío está bien tallado Tiene Tiene que ser bien tallado Vale Si no es No No vale Bien Ok A ver ¿Qué más? A ver Los resultados Cuatro euros Y cuarenta centimos Ahí está Está bien ¿No? Ah, no Eso es el día Vale Bueno Eso ha sido todo Suscríbete Conte, comparte, comparte Conte Y adiós Y adiós Y adiós